Hola muy buenos, bienvenidos a todos y a todos a este encuentro con libros que nos permiten pensar las ciencias sociales. En esta oportunidad voy a presentar el libro O Economía, Economía Moderna, Economías, del antropólogo de la Universidad Austral y con trabajos en cátedra y en investigación y con escritura prolífica en la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el departamento o área ética. Se llama Andrés Monárez, este antropólogo. El libro que voy a presentar fue editado en el año 2008 y presentado en Sociedad y este libro fue gracias a la obra de esta casa de aquí que se llama Ayun, donde el actor principal de esa editorial, el actor que unía las fuerzas, el señor Carlos Liberona, había pensado esta forma de difundir algún tipo de contenido que no estaba siendo visto en las vitrinas de las librerías que hay en Santiago y de los demás espacios de difusión de libros. Entonces, la editorial Ayun, que es la casa donde está anidado este texto de Andrés Monárez, pertenece a un underground, a un nivel que tiene muy poca publicidad, en donde se encuentran editoriales muy, muy importantes, por ejemplo, alrededor de 30 de las que constituyen la cooperativa de editores La Furia, en donde, por ejemplo, está Las Capital, Montacerdo, Eleuterio, Nadar, Pequeño Dios, Cherezades y así, sumando alrededor de 40 y otras más que no se agrupan en esta cooperativa, y que año a año construyen la feria La Furia del Libro, último evento fue en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Entonces, este conjunto de organizaciones, de investigadores, nos permite diversificar la manera de pensar los fenómenos sociales y de encontrarnos con el uso social de la ciencia. Es también en la presentación que hace el editor y creador de Economías o Economías, Andrés Monárez, que nos señala que él logra este conjunto de ideas en el Centro de Estudios de la Modernidad desde América Latina, un espacio, una creación, un artefacto, que había pensado, o se había pensado para poder proyectar el encuentro de personas sobre materias que eran de interés de los que ahí se juntaban. Entonces, entrando ya en los asuntos del libro de Andrés Monárez, podemos decir que se trata de una investigación mirada o realizada o guiada desde la antropología, sin pretender ser un libro de antropología, y donde va a permitirnos un contenido sistemático, poco visto en lo que habitualmente uno lee en economía, y va a definir la economía como un fenómeno sociocultural. Voy a pasar a la página 240 y voy a leer. Comillas. Aquí se estima básico entender a la moderna economía de mercado autorregulado y a los criterios técnicos de decisión que le están asociados, como un desarrollo cultural originario, hace unos pocos siglos en Europa Occidental. Ellos estuvieron ligados antaño al liberalismo y hoy al neoliberalismo. Entonces, se entiende tanto su novedad en la historia humana como que es una de las tantas formas productivos comerciales posibles. Pero concebir a la economía moderna de esa manera hace necesario reubicarla en otro plano. Se requiere superar el enfoque técnico-descriptivo de la economía positiva y su solo interés en cómo es el sistema productivo comercial moderno. Entonces, para ampliar el análisis, se hará un abordaje simple desde la antropología. Se comprenderá a la economía su posición y su aplicación en tanto fenómeno sociocultural. Cierre comillas. Párrafo seguido en página 241. Entonces, Monárez entra al terreno de su ejercicio. Comillas. Acerca de la necesidad de un punto de vista amplio, considérese los siguientes casos. Friedrich Hayek, en el prefacio a la edición de 1944 de su camino de servidumbre, expone sentirse incómodo por escribir un texto no económico, mientras en el prefacio de 1976, admite su antigua molestia por ser más conocido por dicho texto que por su trabajo, comillas, científico en economía. Pero, ¿a esta altura podría alguien dudar del carácter económico del citado libro? Cierre comillas. Por su parte, las etapas del crecimiento económico de Walt Rostow es definido como un libro económico, sin embargo, ¿no es acaso una interpretación económica de la historia? Por tanto, ¿podría considerarse también enmarcado por y en la filosofía de la historia? Quizá el ejemplo más claro de las múltiples variables conjugadas en los fenómenos se encuentra en La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Esta obra fundacional para la economía moderna fue escrita por un profesor de moral y en ella se encuentra, se puede ver reflejada, las definiciones tanto teológicas como filosóficas sobre ellas. El autor construyó una caracterización del sistema productivo comercial del libre mercado. Bueno, así es el entramado antropológico con el cual Andrés Monárez entra a este espacio. Otro elemento, otro nivel de este libro es la revisión de estos cuerpos teóricos desde la epistemología o, si se quiere, cómo se ha producido el conocimiento que nosotros consumimos para poder saber qué es eso que llamamos economía. Es un conocimiento que habitualmente es técnico-administrativo y que tiene una pretensión de esencia de cientificidad, pero el texto de Andrés Monárez pone un límite a ese ejercicio. Entonces, el límite también está dado porque Andrés Monárez va a ocupar el concepto libre mercado autorregulado para poner ahí el centro de la indagación. En ese entendido, teniendo eso como el repertorio para escribir y para leer el texto, nosotros podemos ir al índice para tener una idea de cómo va desarrollando esa propuesta que ya hemos descrito. Una característica del índice es que está planteado como temas, como tópicos. Entonces, tiene una historia sobre cómo nace este libro, dónde se ubica dentro de su red socio-objectiva. Después viene una presentación, que es bastante interesante. No solamente cuenta cuál es la función de cada uno de los capítulos, sino que también despliega una breve crítica sobre los mismos capítulos. Y luego se lanza con los temas. El primero es producción, comercio y finanzas en Occidente. De la ética del trabajo a la ética del lucro. Quiero destacar ahí un subcapítulo que parece muy interesante para poder revisar inmediatamente, incluso saltándose el orden del libro, que se llama Lucro vs. Trabajo en Chile. Notable el subcapítulo. Luego viene un gran tema que se llama Calvino, la ilustración y ciencias socioculturales. Tiene una bajada que dice Providencia absoluta, negación del libre albedrío y leyes de la conducta de la economía moderna. A continuación, viene otro capítulo que se llama Del animal político a la animalidad política. Y tiene una bajada que se llama La economía moderna como nueva ciencia soberana. A continuación, aparece otra característica de los títulos y de la forma de escritura de este antropólogo chileno. Es que va a ir planteando preguntas que motivan la lectura. Por ejemplo, en el penúltimo capítulo que se llama Decisiones técnicas, libre mercado, economía moderna. La pregunta de bajada es la siguiente ¿Herramientas científicas o rasgos socioculturales? Es una excelente pregunta. Y luego, yo quiero recomendar En la página 307, el capítulo que se llama Sociedad de mercado en Chile. Es un capítulo que nos ayuda a comprender Qué nos está sucediendo en los últimos cinco años como pueblo. Pero también da buenas razones para comprender Que los decisores políticos no actúan por iniciativa propia Sino que están criados, están construidos en una cultura neoliberal Que ha pasado de ser un modelo a un patrón de integración Imperdible ese capítulo. Y luego El texto cierra con un capítulo Que es una pregunta ¿Quién podría ser neoliberal? Luego viene un epílogo Y una bibliografía En este texto La bibliografía Hay que leerla Hay que repasarla Es una bibliografía Que ayuda Que permite Saber No solamente como El autor está Pensando No solamente como el autor está pensando La obra Sino Va a Exponer Un patrón De 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 textos revisados Que Si uno los sigue Van a calzar Muy muy bien En Una introducción A Cualquier Pensamiento O reflexión económico Bueno Sin más Les recomiendo Este texto Y Muchas gracias por tomar atención Gracias por ver el video